Esto fue parte de lo que dejaron los aguaceros y fuertes vientos en la región brunca de Costa Rica. Sectores como Golfito y Osa fueron donde se reportaron la mayoría de emergencias. 135 eventos por inundaciones, fuertes vientos fueron atendidos por los comités municipales de emergencia durante la tarde y la noche del día de ayer, provocado por fuertes lluvias principalmente sobre el litoral pacífico de nuestro país. Los principales efectos en la zona sur, en cantones como Corredores, Cotobrus, Golfito y Osa. A pesar de las afectaciones en viviendas, la Comisión Nacional de Emergencia no reportó personas en albergues. Se reportan personas en albergues o en alojamientos temporales. Tuvimos obstrucción de vías principalmente por caída de árboles, por fuertes vientos en la zona sur del país, en la zona de Parrita y Quepos. Todo el protocolo de atención de emergencia se activó por esta situación, que provocó la preocupación durante tarde y noche del miércoles en toda la zona sur. Se activaron las bodegas regionales para tener disponibles suministros para la atención de la población en caso de ser necesario, suministros alimenticios así como espumas y decobijas para poder dar la asistencia necesaria a las comunidades que se vieron afectadas el día de ayer. El Pacífico Sur continúa bajo alerta amarilla y se esperan lluvias para las próximas horas. De acuerdo a la información que nos ha dado el Instituto Meteorológico Nacional, tendremos por las condiciones climáticas que hay presentes en la atmósfera, lluvias para horas de la tarde, principalmente para el litoral pacífico, el sector oeste y norte del Valle Central. Casas destechadas fueron de las atenciones más frecuentes por parte de los comités municipales de emergencia en esta parte del país.